Hola a todos y a todas, estamos en una nueva aula abierta, aula abierta pacientes, una aula abierta con pacientes y de nuevo tratamos un tema que nos preocupa, que nos interesa, de la cual es la tercera sesión que hacemos. Hemos hablado con pacientes COVID y hemos hecho algunos trabajos con ellos, algunos podcasts con ellos y hemos hecho tres, el tercer aula abierta que hacemos con los pacientes. En este caso estamos con Francisco Mera Cordero, Francisco es médico de familia, es investigador principal del proyecto Esperanza COVID-19, compartimos un espacio que se llama Epidemics, en la cual hay muchos profesionales de muchos ámbitos y ahí tenemos un espacio común. Él es investigador de la Fundación IDIAP Jordi Gold y es de la unidad de soporte de investigación del área de Costa de Ponent. Es también médico de la unidad funcional de COVID-19 Costa de Ponent y uno de los autores de una guía que acaba de salir, que fue presentada la semana pasada, creo, ¿no, Frank? Sí, el día 6, el 6 de mayo. Y sobre COVID-19 persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales, de la SEMMA. Y, por tanto, un placer compartir este espacio. Como sabéis, el COVID le haya tocado uno o no directamente, sabemos todos, tenemos conocidos, gente que tiene algún síntoma, gente que tiene otros y, por tanto, sabemos que hay gente que lo vive el COVID persistente de una forma desde hace más de un año. Por tanto, una vivencia dura, difícil, que ha cambiado su vida y que, por tanto, hablar con alguien que conoce el tema y que nos puede dar pistas es un elemento muy importante. Por tanto, Francisco, cuando quieras, lo tuyo y encantado de que estés esta tarde con nosotros. Muy bien. Lo primero, agradecer a la invitación a la Escuela de Pacientes de Salud Pública de Andalucía, a Joan Cardas, en concreto, también especialmente, esta invitación. Para mí es un placer hablar con ustedes, pero espero que sea un poco un diálogo. La presentación, intentaré que sean los temas más técnicos, intentaré que sean los más sencillos posibles para que podamos entender exactamente qué es el COVID persistente y qué es lo que estamos trabajando nosotros a día de hoy aquí en Barcelona. Lo primero que querría explicar es que yo conocí el COVID persistente ya hace más de un año porque yo estuve enfermo de COVID en marzo. Cogí la enfermedad yo y mi esposa. Mi esposa, ella es enfermera, también enfermo igual que yo. Al mes, más o menos, yo ya estaba recuperado, pero en el caso de mi mujer, al mes estaba mucho peor que al principio. De hecho, tuvo que ir a acudir al hospital porque realmente tenía, lo que habrán escuchado muchas veces, que se ahogan, se encuentran muy cansados, no pueden casi ni, no pueden hacer vida normal, no pueden ni comer, ni caminar, ¿no? Realmente no había tenido ninguna enfermedad y que después de una infección por el COVID se encuentran muy limitados en su vida diaria. A partir de ahí, empecé a hacer una investigación primero con mi mujer y después con otra serie de pacientes que me fui encontrando en mi consulta desde mayo del año pasado que tenían clínica persistente de COVID. Voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir una presentación. Aunque vea un poco complicada la presentación, intentaré que sea muy sencilla y que se pueda entender. Sobre todo me centraré más en los temas más de síntomas que pueden producir el COVID persistente, ¿no? Y hacia dónde va un poquito la investigación y lo que yo pretendo o cuál es mi punto de vista de lo que tiene que aportar el sistema sanitario hacia los pacientes con COVID persistente. ¿Vale? El COVID persistente, como ya hemos comentado, son gente que ha pasado la infección del COVID y que un mes después continúan con síntomas todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Vale, muy bien. Pues las personas con COVID persistente son personas que tienen múltiples síntomas, ¿no? Ha pasado más de un mes de infección y continúan estando muy cansados, se cansan al hacer cualquier actividad de la vida diaria, pues actividades domésticas, planchar, poner lavadora, tener ropa, ya no digamos el tema del ejercicio. No pueden hacer ejercicio, o sea, previamente lo hacían, además tienen dolores de cabeza, suelen tener tos, suelen tener también sudoraciones, suelen tener alteraciones en la tensión, o sea, a veces tensión muy alta o tensión muy baja. Realmente se encuentran como muy flojos, ¿no? Es gente que hasta entonces había estado previamente sana y ahora empiezan a tener múltiples síntomas y no es gente que realmente haya estado muy grave. De hecho, la media, esta es una encuesta que se hizo en España, que fue para toda España, de pacientes con COVID persistente, que se publicó en noviembre por la Sociedad Española de Medicina de General y de 2.000 afectados, se observó que el 80% eran mujeres y que la media de edad eran de 43 años, es decir, pacientes realmente joven. En otros países se han hecho también encuestas similares y los datos son muy parecidos, ¿eh? Paciente joven de unos 40 años y predominantemente son mujeres. El por qué son mujeres se desconoce, ¿vale? Así como el COVID grave ha sido más frecuente en el hombre, el COVID persistente ha sido más frecuente en la mujer o es más frecuente en la mujer. Los síntomas son muy variados. No quiere decir que cada paciente tenga todos los síntomas, pero sí que hay algunos de ellos que al menos 5 suelen tener más de 5 síntomas, los pacientes, y los más frecuentes que aparecen en casi todos los pacientes serían el cansancio, el malestar, ese dolor de cabeza, un poco bajo de ánimo, ¿no? Dolores musculares, la sensación de que les falta el aire, dolor articular, les cuesta concentrarse, tienen pérdidas de memoria y previamente a esta enfermedad, pues no habían tenido nunca este tipo de problemas. ¿Vale? Este es el virus, ¿no? Que es el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad del COVID, ¿no? Como pueden ver, esta cosita amarilla, ¿vale? Esto es lo que se une a nuestras células para poder infectarlas, que es necesario, ¿vale? Esa parte del virus, ¿vale? Que aquí se ve en azul, se une a un receptor que está en nuestras células, que sería esta parte morada, y a través de esta unión, el virus es capaz de entrar dentro de nuestras células y producir la enfermedad, ¿vale? Nos hacemos muchas preguntas de por qué la gente no acaba de curarse, ¿no? Porque hay un porcentaje de pacientes que no se acaban de curar después de haber pasado la infección. Por ejemplo, en mi caso, yo me infecté de COVID, pero yo me curé. En el caso de mi mujer, fue necesario hacer unos tratamientos para mejorar, ¿vale? Y a día de hoy, sigue habiendo pacientes que incluso llevan ya más de un año con síntomas que no acaban de curarse, ¿vale? Una de las causas que podría ser es que en el intestino nosotros tenemos una serie de bacterias, ¿vale? Todo el mundo tenemos bacterias en el intestino que nos ayudan un poco a tener nuestras defensas en orden, a que cuando comamos los nutrientes nos vayan al sitio que tienen que ir a nuestro organismo, ¿vale? Y hay pacientes que ya de base tienen las bacterias del intestino, no están bien, ¿vale? Entonces, si las bacterias del intestino no están bien, producen que la respuesta de sus defensas no sea la más correcta. Entonces, este podría ser uno de los motivos por lo cual algunas pacientes persisten con síntomas, más allá de ese mes, ¿no? En pacientes, por ejemplo, pacientes ancianos o pacientes que tienen azúcar o obesos o pacientes con hipertensión, hemos visto que el intestino no les funciona muy bien porque sus bacterias no están bien, ¿vale? Es un microbiota. Esto justamente ha sido los pacientes que han estado más graves y que mayor mortalidad han tenido. En los persistentes no tienen estos factores de riesgo como de diabetes o obesidad o no son ancianos, pero sí que tienen, probablemente, en algunos estudios ahí está habiendo, que tienen las bacterias del intestino no son las más adecuadas. Entonces, no son capaces sus defensas de responder para defenderse contra el virus, entonces produce que el virus siga de una manera persistente probablemente dentro del organismo del paciente, ¿vale? Por otra parte, los pacientes que son persistentes, nuestras defensas que tienen que ser las más adecuadas para defendernos contra el virus, pues en este caso no son las más adecuadas y se producen defensas que irían contra el propio cuerpo y pueden producir síntomas de enfermedades que llamamos autoinmunitarias, ¿no? O sea, se producen defensas contra el propio cuerpo. Es como que el virus engaña al cuerpo y en vez de que el cuerpo produzca anticuerpos, que son esas defensas contra el virus, está produciendo defensas contra el propio cuerpo y esto genera síntomas en el paciente. Por otra parte, nuestro cuerpo genera una serie de sustancias que usamos para combatir las infecciones. En este caso, los pacientes parece ser que estas sustancias que tendrían que combatir el virus, en vez de combatir el virus, lo que nos están produciendo es síntomas, porque se produce una respuesta como muy exagerada y muy continuada en el tiempo, que tendría que ser limitada en el tiempo y que se fuera capaz realmente de acabar con el virus y que no se produzcan más síntomas, ¿vale? Esto es una diapositiva sobre un artículo que habla de un tipo de células de nuestras defensas que también, como comentábamos, el virus produce que esta respuesta de nuestras defensas, en vez de ir contra el virus, realmente acaba yendo contra el propio cuerpo y va produciendo estos síntomas que no acaban de desaparecer. Esto es un artículo que publiqué con mi equipo de investigador, que se publicó en enero en una revista en Estados Unidos. Yo, como he comentado, en mayo del año pasado inicié el tratamiento en varias pacientes. A día de hoy probablemente llevo más de 40 o 50 pacientes tratados y prácticamente la gran mayoría han respondido muy bien a los síntomas, con un tratamiento que se llama Montelucas. El Montelucas es un tratamiento muy antiguo ya, que lleva más de 20 años en el mercado, que se utilizaba para el asma, para la rinitis. Es un tratamiento muy seguro, que se ha utilizado incluso en la edad infantil y que tiene una acción sobre nuestras defensas, regulándolas. En este caso, lo que hace este medicamento, que es el Montelucas, sería regular nuestras defensas contra el virus. Esa respuesta exagerada que hemos dicho, pues intenta esta molécula, sería capaz de regularla y disminuir esa respuesta tan exagerada que produce los síntomas y, por otra parte, ayuda e impide que el virus pueda entrar en nuestras células. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, aunque yo lo haya podido observar en algunos pacientes, para que eso que yo he observado pueda pasar a ser utilizado de manera masiva en la población, es necesario hacer un estudio más intenso, que eso es lo que se llama un ensayo clínico, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ya en breve, comenzar lo antes posible. Para ello es necesario pedir una serie de permisos que ya hemos solicitado y que estamos ya a punto de tener para poder hacer lo que sería un ensayo clínico, donde cogemos pacientes con COVID, con clínica persistente. A unos les daremos el fármaco este, a otros les daremos lo que digamos placebo, ¿no? Que es como una cápsula que realmente no llevará medicamento y comprobaremos si hay alguna diferencia entre los que se toman el medicamento y los que no se toman. Y observaremos al mes si realmente mejoran los que están tomando el medicamento respecto a los que no lo están tomando. ¿De acuerdo? En este caso, en esta diapositiva, lo que viene a explicar es eso. El Montelucas es un tratamiento que sabemos, porque se ha observado al microscopio y también en modelos que hoy en día se pueden hacer por ordenador, cómo disminuye esa respuesta de las defensas del cuerpo tan exagerada que produce esos síntomas y además disminuye la inflamación del organismo que ha provocado el virus. ¿Vale? Esta diapositiva vendría a explicar más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Y en nuestro estudio, aparte de ver el beneficio de este medicamento en pacientes que tengan clínica persistente, vamos a estudiar también un poco el por qué está pasando. Vamos a estudiar con una serie de pruebas los pulmones de estos pacientes para ver por qué realmente se están ahogando. Vamos a estudiar las defensas de estos pacientes comparadas con pacientes sanos para ver si estos pacientes que tengan unas defensas diferentes seguramente puede ser la causa de que sus síntomas no acaban de desaparecer. Eso nos va a ayudar al día de mañana a poder hacer tratamientos mucho más efectivos y más específicos para la enfermedad. Y por último, como habíamos comentado, son muy importantes las bacterias del intestino. Entonces, vamos a estudiar en pacientes que tienen síntomas crónicos por el COVID, vamos a estudiar su intestino, analizando las heces y viendo qué tipo de bacterias tiene ese intestino, si son las que dijéramos las buenas que favorece tu sistema inmunitario, o si son no tan buenas que produce una respuesta no tan buena del sistema inmunitario y que podría ser la causa de que las síntomas persistan. Poco a poco se va conociendo más, sobre todo a nivel clínico, durante este año, hemos ido conociendo más los síntomas de estos pacientes y cada vez van saliendo guías o recomendaciones para los médicos, para los profesionales de la salud, que nos ayudan a la hora de estudiar esta nueva enfermedad. Como bien ha dicho Joan Carlas anteriormente, ahora ha salido una guía para la atención del paciente con COVID persistente, que está hecha por 47 sociedades científicas, además de la Sociedad Española de Medicina General, y además como gran novedad para mí es que está teniendo en cuenta la Asociación de Pacientes de COVID Persistente. La Asociación de Pacientes de COVID Persistente se llama Long COVID ACTS, que es el conglomerado de asociaciones autonómicas de las 17 autonomías de España, que han participado en la elaboración de esta guía. ¿De qué manera? Dentro del colectivo de COVID persistente había una parte que eran enfermos, que eran médicos, enfermeras, investigadores, y que también son enfermos de COVID. Entonces han podido aportar, las personas que no eran sanitarias también han podido aportar lo que es un conocimiento sobre los síntomas que ellos estaban teniendo, porque al hacer una enfermedad nueva teníamos que saber exactamente a qué estábamos llegando COVID persistente, porque había tantos síntomas tan diferentes que era difícil realmente saber a qué nos estábamos enfrentando. Entonces, realmente ha sido muy interesante, y es muy interesante que la medicina vaya de la mano de los pacientes a la hora de aprender cómo tratar las enfermedades, en este caso el COVID persistente, pero como en cualquier otra enfermedad es muy importante conocer cómo es la vivencia que tiene el paciente y qué es lo que espera de los sanitarios, qué espera de la medicina y en qué se le puede ayudar. Porque a veces las necesidades que ellos necesitan al paciente puede ser que no sean las mismas del clínico, y tenemos que intentar que sea el máximo consenso y que la patología, y que la forma de abordar la patología sea un consenso entre lo que sería el paciente y el médico. Aquí les pongo la diapositiva del logo del Long COVID de Andalucía. Existe una asociación en Andalucía, ya hace meses que está implementada o implantada en Andalucía, de la cual yo también he tenido relación y más o menos estrecha, me pude reunir con ellos, así como en las asociaciones de COVID de diferentes autonomías de España, así como el conglomerado en el que estarían todas unidas, porque me parece súper importante lo que les comentaba. Es muy difícil tratar una enfermedad sin escuchar a los pacientes, porque de ellos aprendemos, realmente, y más en una enfermedad nueva. Pero en cualquier enfermedad, lo más importante y una manera de generar conocimiento y que sea realmente lo más cercano a la realidad, es siempre estar en la escucha activa con el paciente. Nuestro proyecto es el proyecto Esperanza COVID-19, es este estudio que les he explicado ahora, que estamos haciendo aquí en Barcelona, que esperemos que en breve tiempo lo podamos ya comenzar y poder acabar para producir lo que decíamos, el conocimiento necesario para que este tratamiento se pueda beneficiar la mayor cantidad de personas posible y podamos ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas que se están ahogando, que tienen dolor de cabeza, que no pueden hacer su vida normal. En este proyecto estamos también, hemos solicitado una serie de ayudas a institutos de investigación para que nos puedan financiar el proyecto. Hemos ganado algún premio aquí, por ejemplo, en Cataluña como mejor premio de investigación y hemos abierto también una campaña de recaptación de ayuda económica, tanto a particulares como a empresas o asociaciones que nos quieran ayudar. Esto se puede encontrar por internet perfectamente. Si alguien tiene alguna duda o estaría interesado, yo le pasaría mi contacto, mi email, mi correo electrónico y podría ponerme en contacto con él de manera totalmente abierta. ¿De acuerdo? Lo más importante, como hemos comentado, que esas enfermedades no hacen al enfermo, sino que el enfermo hace a las enfermedades. Lo importante de una enfermedad no es la enfermedad en sí, sino la persona que padece esa enfermedad. Estos son pacientes reales que están explicando, ¿no? Pues eso, personas que era alegre hasta hacía y ya lleva 210 días que está enferma y que no se reconoce a sí misma. Paciente que antes cantaba ya no puede cantar. Paciente que antes no había familiar desde hace más de 207 días. Pacientes que antes hacían ejercicio y que desde hace 200 días ya no pueden practicar deporte. Paciente que antes bailaba y que desde hace más de 200 días ya no es capaz. Paciente que tenía que estudiar o que trabajaba y que necesitaba de unas horas diarias de estudio y que necesitaba una concentración y a raíz de esta enfermedad pues ya no se puede concentrar. Y esto le está perjudicando, ya sea en su vida estudiantil o en su vida laboral. Al final, lo importante no es la enfermedad, sino la repercusión que produce en la vida de las personas. Por eso, espero que con ese proyecto Esperanza pasemos de un terreno árido a un terreno realmente ya frondoso, que podamos dar esperanza a estas pacientes, que podamos ayudar a recuperar esta salud en estas personas que la han perdido. Además, es un estudio que ayudará en el estudio de otro tipo de enfermedades de tipo autoinmunes, como pueden ser, no sé si les sonará el lupus, la artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades que producen síntomas y causas muy parecidas a lo que está produciendo el COVID. Y por último, darles las gracias a ustedes, porque la gratitud siempre es el sentimiento de mayor humildad que concentra la mayor cantidad de amor que podemos expandir. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Agradezco tus palabras para todos y tu planteamiento de la gratitud, que me parece un elemento muy importante para poner encima de la mesa. En estos momentos, abro la posibilidad de cualquiera de las personas que están aquí puedan hacer preguntas. También puedan hacer preguntas a las personas que están en el canal de YouTube. La gente que está en el canal de YouTube simplemente poniendo la pregunta en el chat, yo se la pasaré a Francisco. Y si alguno de las personas que estáis aquí queréis preguntar, encantado, ¿no? Lo primero es preguntar si se ha llegado a entender, he intentado ser bastante llano de la explicación para que fuera entendible. Sí, 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 yo creo que sí, no sé. Y bueno, cada, las pacientes, pues cada uno que tenga un... ¿Chema? ¿Puedes preguntar? ¿Chema y Bea? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz. Yo llevo ya, pues, cosa de seis años aproximadamente tomando este medicamento por el tema asmático y soy COVID persistente desde enero de este año. Y en mi caso, por ejemplo, yo no he notado esta mejoría, precisamente yo creo que es porque yo haya generado resistencia a este medicamento. Al conocer el estudio este que comentaba, se lo hemos comentado a la médica de cabecera y por el tema de mi marido. Él no tiene ningún tema asmático, él no ha tomado Montelucas en ningún momento, él lo único que tiene, utiliza máquina de CEPAP porque tiene apneas, ¿vale? Y lo que nos ha dicho es que de momento, hasta que no le hagan la esperiometría, que no se lo mandaba, porque como hay que esperar unos días antes de, sin tomar ningún tipo de antihistáminico ni nada, antes de la esperiometría, que ya se esperaba los resultados, como dentro de dos semanas, que ya esperaba los resultados. En este caso, ¿lo consideraría, sería conveniente en Montelucas? Bueno, habría... ¿El juego de ensayo clínico? O directamente que se lo mandara la doctora. Vale. Hay unos criterios de inclusión y de exclusión para el estudio, ¿eh? ¿Vale? A día de hoy, porque esto es un poco cambiante, evidentemente uno de los criterios es que no hubiera habido ampliamente patología respiratoria, ¿de acuerdo? Que no hubiera habido anteriormente tomas en Montelucas, nunca. ¿Vale? Y el tercero importante de momento, que esto depende de cómo veamos la muestra, que no lleve más de tres meses de evolución del COVID persistente. Bueno. A ver, en cuanto a la no respuesta o no en su caso, ¿vale? Como siempre, no todos los tratamientos, todos los pacientes responden al tratamiento, a todos los tratamientos. Hay pacientes que son respondedores y pacientes que no. De hecho, tenemos idea de marcadores de buena respuesta a Montelucas, en COVID persistente, respecto a los que no responden. ¿Vale? O sea, hay diferencias, lo que dice que no todo el mundo va a responder por igual. ¿Vale? Y en el caso de su marido, hombre, no sé cómo estará de afectado, pero si en dos semanas va a tener una espirometría, ¿vale? No me parece mal que le hagan la espirometría previamente para que no tenga la interferencia de Montelucas y le pueda mejorar esa espirometría. Sí, él tiene cicatriz. De hecho, nosotros en el estudio, lo primero que hacemos es la espirometría y después le damos Montelucas. Claro. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Nada a usted y que nada, espero que se mejoren. De todas formas, piense que en nuestro estudio, más allá del efecto de Montelucas, que es lo que vamos a medir, también vamos a medir las causas, el por qué está pasando, ¿vale? y ver otras posibles dianas terapéuticas como tratamiento. Eso es muy importante, resaltarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un estudio muy, muy completo en el sentido de que vamos a mirar causas, como he explicado, ¿no? Del por qué está pasando y que nos puedan ayudar luego a tomar, o sea, producir otros nuevos medicamentos o fármacos, ¿no? Que puedan ayudar a los pacientes, por ejemplo, a usted que no está respondiendo a Montelucas. Sí, lo que pasa es que también puede ser en mi caso que no se responda a Montelucas porque hay interacción de otro tipo de medicamentos. Pudiera ser, pudiera ser. Lo que pasa es que ya le digo que hay una serie de... También tenemos divididores de dolor y demás, por lo cual podría llegar a... Vale, de todas formas, hay una serie de tratamientos, no solo Montelucas, que se pueden utilizar en COVID persistente y que están viendo y que hay buenas respuestas, tratamientos que se están utilizando para otras cosas, pero que podrían ir bien. Lo que siempre recomiendo, eso sí, que cualquier persona que quiera tomar Montelucas o cualquier tratamiento tiene que ir a un centro médico y a consultar con un médico, no me lo tomo y ya está. Porque, claro, contraindicaciones como todo. Sí, no, y en mi caso más todavía, el mínimo que estoy tomando es Jantile y Seristar, o sea, que no estamos hablando de tonterías. Por eso, claro, en mi caso puede haber interacción con otro tipo de medicaciones. Claro, 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 vale, sí, 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 vale. Intentaremos que sean preguntas más genéricas, que no sean tan personales, ¿vale? Por el tema de confidencialidad, si les parece bien. Sí, sí, perfecto, sobre el tema del Montelucas, hay una paciente que dice que está tomando Montelucas sin tener asma ni daño pulmonar, dice, y sinceramente dice que le está sentando fatal. Bueno, como todo en el mundo, hay efectos secundarios, ¿no? Los tratamientos pueden producir efectos secundarios, ¿no? Y pueden producir náuseas, pueden producir desfalea, la intolerancia digestiva o intolerancia a medicamentos y sistemas, o sea, es lo que hemos dicho, ¿no? Que no, por desgracia, ¿no? No todos los medicamentos valen para todo el mundo, ¿no? Hay gente que no puede tomar una mosquicilina porque es alérgica, ¿no? O la aumentina le produce diarrea o vómitos, y no quiere decir que la aumentina sea un mal medicamento, simplemente que hay gente que no lo tolera. Sí, eso puede pasar, por supuesto. Sí, sí. Muy bien. Lola Navarrete tenía la mano levantada. Sí, Lola. Gracias, Francisco. En pregunta muy general, ¿cuándo, con qué tiempo consideráis que el COVID se ha convertido en persistente? En principio hay dos versiones. Si fuéramos puristas, puristas, más de tres meses. ¿Vale? Tres meses. Doce semanas. ¿Vale? Porque entre las cuatro, o sea, a las cuatro semanas, puede quedar un poco de clínica, un poco de clínica, que a los tres meses, muchos pueden desaparecer y quedarse bien a los tres meses. ¿Vale? Pero un paciente que lleve más de tres meses con clínica, muy probablemente esa persona ya es persistente. ¿Vale? Es lo que la ONS, la ONS y la guía NICE, que es una guía británica de mucho prestigio, ¿vale? Hablan de, a partir de doce semanas de evolución, desde el primer día, de síntomas del COVID. Vale. Y otra pregunta, las personas, por ejemplo, que se han vacunado y tienen síntomas después de las vacunas, ¿cómo se consideran esas personas? Por ejemplo, hay una guía que se ha vacunado y está con dolor de cabeza desde entonces. Entonces, a ver, depende cuando se le, a ver, si se empezaron los síntomas, durante el proceso ventana de hacer el efecto de la vacuna, supongo que a esa persona se le habrá hecho una PCR para ver que no tuviera la infección. No sé cómo salió. Es que salió bien. Sí. Vale. Eso se llama ser un efecto secundario a un medicamento, ¿no? Eso es un efecto secundario a un medicamento. En teoría, los efectos secundarios a un medicamento, lo suyo es que desaparecen, deberían de desaparecer. Pero, mientras tanto, lo que hay que hacer es tratar el síntoma. Si hemos descartado que no hay una infección activa y que es un efecto secundario a un medicamento, hay que tratar el síntoma. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo puede durar? Cuente que a día de hoy tenemos poca experiencia con las vacunas porque acabamos de empezar a vacunar. Llevamos desde enero vacunando a la gente. ¿Vale? Entonces, llevamos... A ver, no conozco casos que se hayan reportado de efectos secundarios largos, o sea, de meses de evolución post vacunales. De momento, no se están reportando. No tenemos esa información. ¿Vale? No tenemos la información. Lo suyo sería, o sea, lo más... Lo que deberíamos de pensar que sería lo más habitual es que si el síntoma ha de desaparecer, tendría que desaparecer porque es un efecto secundario de una vacuna. No sé cuánto tiempo hace que se vacune esa persona, pero lo que habría que hacer es primero tratar el síntoma y si no... Y si vemos... Y luego, por cierto, claro, descartar otras causas que hay... Puede haber otras causas que esté produciendo ese dolor y que no sea la vacuna. Bueno, gracias, Francisco. Gracias. Nada, nada. A usted. Me preguntan sobre acúfenos y post COVID. Sí. Realmente, hay un porcentaje de pacientes que produce acúfenos, tínitus, ¿no? Cuadros de vértigo que la verdad son difíciles y difíciles a día de hoy de tratar. Difíciles de tratar. No existe un tratamiento claro para ese síntoma. Pero es que previamente al COVID, el tínitus o los zumbidos de oídos siempre han tenido muy... O sea, difíciles de tratar. O sea, ya después era un síntoma difícil de tratar independientemente de la causa. En este caso, que es post COVID, a día de hoy, no existe de momento un tratamiento que le puede indicar como efectivo. Siempre, cuando es un tínitus que dura más de una semana, de unas ciertas semanas, siempre hay que descartar otras causas de tínitus graves. O sea, hay que hacer un estudio por un otorrino, hacer pruebas de imagen y descartar que no se nos escapen otras cosas. Siempre nos tenemos que quedar con el diagnóstico de COVID persistente una vez que hemos descartado otras patologías que pueden producir ese síntoma. Para que no se nos escapen otras patologías. Eso es muy importante. Una pregunta. Laura ha pedido la palabra, pero perdona un momento, Laura. Marta, en el YouTube, ha preguntado ¿es lo mismo síndrome post COVID que COVID persistente? ¿Hay diferencias? No. Es un término más semántico que otra cosa. Cuando hacemos búsqueda bibliográfica en PUTMED, por ejemplo, que es una de las bibliotecas de salud más importantes cuando hacemos búsqueda de artículos, si tú pones Long COVID a veces no te aparece realmente toda la información porque está puesta como síndrome post COVID. ¿Vale? Es un poco de terminología. Al principio se habló mucho de Long COVID como término o COVID largo o COVID persistente, ¿no? Y ahora estamos hablando más del síndrome de post COVID. Es cierto que el término síndrome post COVID quizás a mí personalmente no me guste mucho porque da la sensación de, por supuesto, que el COVID ya ha pasado. ¿No? A mí me gusta más el término de COVID persistente porque es un paciente que en ningún momento ha vuelto a estar bien. ¿No? Entonces, no podemos descartar que si realmente que la enfermedad sigue estando allí, que sea un COVID persistente, semáticamente, ¿no? Y no un síndrome post COVID que suena más como a secuela. Muy bien. Perfecto. Laura. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un par de preguntas. Una, respecto a la vacuna. Tenemos dudas en un grupito que tenemos de COVID. Tenemos dudas de si realmente porque unas nos dicen que los que lo hemos pasado nos tenemos que vacunar o que nos tenemos que vacunar de Pfizer una sola dosis, otros dicen que dos. No sabemos, tenemos mucho dilema en saber y los médicos tampoco en unos casos dicen unas cosas y en otros. La verdad que, bueno, no sé si se puede aclarar. Lo que voy a decir es más una opinión, ¿no? Una opinión basándome un poco en lo que es esta porque no hay una regla, ¿eh? No hay una regla realmente escrita. Una persona que ha pasado el COVID en principio, al de algunos que han pasado el COVID y que han generado anticuerpos, ¿no? Anticuerpos neutralizantes. Habrá otros que han pasado el COVID y no han creado anticuerpos, ¿vale? Los anticuerpos son aquellos que tenemos ya en la sangre y que si viene el virus ya los tenemos ahí preparados para defendernos y luego hay otro tipo de defensas que es la inmunidad que se llama celular que es que nuestras células cuando ven el virus y hemos pasado la enfermedad no tenemos esos anticuerpos creados en el momento pero sí que la célula al encontrar al virus ya lo reconoce y de seguida crea anticuerpos. se puede defender, ¿vale? Entonces, la... en teoría, bueno, nosotros al menos aquí lo que se recomienda es una sola dosis en post... en pacientes que hayan pasado el COVID. en pacientes que han pasado el COVID con COVID persistente si lo que decir así también sería una sola dosis, ¿vale? Hay... sí que hay un porcentaje de pacientes que comentan sobre un 15 o 20% mejora clínica con la vacuna pero hay otro alto porcentaje que realmente no responde e incluso algún porcentaje que la vacuna le sienta muy mal. ¿sabes? Entonces, a día de hoy no sabemos realmente el porqué. De hecho, ahora estamos llevando a cabo una encuesta en COVID persistente vacunados que se va a publicar en breve por la Sociedad Española de Medicina General que nos va a dar información, ¿vale? Es que ahora para decir verdades absolutas es imposible porque no existe suficiente conocimiento como para dar una verdad absoluta. Es necesario, por desgracia, que pase el tiempo y vayamos con el tiempo conociendo. Ahora, lo que les explicaba, tenemos una muestra de momento de 200 pacientes vacunadas que eran COVID persistente y vamos a ver lo que nos explican ellas porque es muy importante como he dicho al principio de la presentación conocer la realidad desde el punto de vista del paciente, no tanto de la teoría sino del paciente que da mucha información y además pacientes vacunados estudiar o COVID persistentes vacunados cómo es su respuesta de sus defensas ante esa vacuna. eso también se está estudiando pero aún no tienen los datos porque es necesario hacer mucha gente para poder luego hacer afirmaciones que se puedan extrapolar. Claro, o sea, no se tiene claro ni las dosis ni cuál ni qué vacuna sería la procedida. Una persona que tiene inmunidad que tiene inmunidad se ha visto con una persona que ha pasado lo que sí le puedo asegurar es esto porque se ha demostrado. Una persona que ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos ¿vale? O tiene anticuerpos o... Bueno, hagamos un sencillo que tenga anticuerpos por la enfermedad tiene la misma capacidad de defenderse ante el virus que una paciente que esté vacunado. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy persistente y me hicieron un análisis en septiembre y no tenía anticuerpos. los que no saben si no los llegué a crear o los pertenecidos que el primer año es en septiembre. Muchos no los crean. Por eso, en estos casos yo siempre digo de hacer la inmunidad celular. ¿Qué es una analítica, no? Es una analítica. Ahí me han pedido la analítica. La inmunidad celular que es esa memoria de las defensas de las células de defensa esa sí que yo diría que el 100% de los pacientes que han pasado el COVID la tienen. ¿Vale? Eso sí. Vale. Y otra pregunta es me imagino que será súper difícil pero saber hasta cuánto tiempo esto nos va a durar si se va a quitar si vamos a continuar porque yo cada día tengo vamos bastantes síntomas de los que ha dicho usted y algunos más que no ha nombrado pero por ejemplo ahora llevo como cosa de 15-20 días que me ha empezado a doler la espalda que yo nunca he tenido dolor de espalda por las lumbares pienso que he engordado 16 kilos es verdad por medicamentos que yo me tomo para las migrañas que tenía anteriormente entonces creo que es por el medicamento que me hace tener apetito y engordar y al no moverme ahora yo bailaba y no bailo entonces he engordado yo le he hecho le achaco al peso pero ahora me entran dudas porque antes era como malos riñones y era mal la parte central si tuviera algo en la espalda pero claro no me hacen pruebas no me dicen ponte calor y reposo pero realmente no sé si a raíz del COVID he podido tener algo a ver yo siempre lo que siempre digo es que eso es importante no podemos achacar todos los síntomas al COVID siempre hay que descartar que no se nos escapen otras cosas ¿no? si usted lleva más de un mes con dolor de espalda ese dolor se tiene que estudiar hay que hacer una radiografía hay que y ver por qué tiene ese dolor de espalda pero no me mandan nada bueno eso ya eso tendría que hablarlo con su médico yo le digo yo le digo lo que se debería de hacer o sea nosotros saldamos en este caso el síntoma dolor de espalda de más de cuatro semanas de evolución es un dolor que se tiene que estudiar ¿vale? se tiene que hacer una prueba de imagen una radiografía al menos hacer una exploración clínica que no haya signos de decisiones neurológicos ¿no? que los reflejos están bien que no haya pérdida de fuerza que nos indicarían hacer pruebas mucho más de manera más rápida y a lo mejor no una radiografía sino una resonancia directamente o una radiografía y una resonancia o un electromiograma ¿vale? pero lo que es importante es eso que no perdamos que no perdamos de decir yo tengo COVID persistente sí pero los síntomas a veces los puede producir otras enfermedades entonces siempre hay que descartar esas otras enfermedades aquí por ejemplo en Barcelona hemos hecho una guía hay una guía de recomendación que la ha hecho aquí la en Cataluña de Cataluña en el que se te recomienda según cuántas semanas o días llevas con un síntoma qué pruebas hay que ir haciendo a ese paciente ¿sabes? no hay COVID persistente pues ya está no eso no vale hay que hacer las cosas bien hay que un paciente tiene un síntoma y hay que estudiar ese síntoma y si hacemos todas las pruebas y no llegamos a un diagnóstico de decir pues tiene una hernia una hernia discal o tiene una contractura o tiene un lo que sea ¿no? pues entonces diremos vale tiene un COVID persistente en ese síntoma en ese síntoma pero hay que estudiar cada síntoma ya para que no se nos escapen cosas eso es lo que se recomienda y lo que se tiene que hacer vale muchas gracias nada usted tenemos diez minutitos alguna pregunta más en el grupo alguien que quiera hacer alguna pregunta añadida a mí me gustaría a mí me gustaría preguntarte Francisco sobre aparte de las investigaciones que se están haciendo y que estáis haciendo ¿qué aspectos a ti te preocupan más? ¿qué aspectos me preocupan más? de las personas con un COVID persistente bueno a ver a mí lo que me preocupa bastante lo que me preocupa bastante es por un lado me gustaría que realmente las investigaciones fueran más rápidas ¿no? y que y luego que se que se hiciera una formación intensa a los sanitarios para que cuando un COVID persistente va a su centro de salud ¿no? pues su médico pues le pueda dar las respuestas que necesita al menos hacer el estudio que necesita que todos que todos los pacientes tengan realmente una buena valoración ¿no? que haya equidad que no haya diferencias entre a qué centro de salud voy a ir o el médico que me va a tocar eso por un lado luego me preocupa lo que preguntaba Laura creo que era ¿cuánto tiempo va a durar la clínica? ¿vale? a ver yo estoy convencido que vamos a tener tratamientos que van a ayudar a mejorar la clínica de estos pacientes ¿no? pero mientras tanto mientras no llegan esos tratamientos ¿cuánto van a durar estos síntomas ¿no? que persisten y que están limitando tanto la vida de las personas y que están provocando un daño físico evidentemente pero también psicológico emocional familiar laboral social todas las repercusiones que produce la enfermedad eso sí que me preocupa luego el ver si a la larga esto pueda producir a ver tenemos antecedentes en el SARS-CoV-1 sí que hay antecedentes de virus que producen cuadros posvirales ¿no? que pueden durar meses incluso algunos algún dos uno o dos años pero que al final se acaban resolviendo ojalá fuera la situación pero es desconocido estamos haciendo estamos aún en un mundo exactamente en un terreno desconocido por eso a mí lo que me interesa es que la investigación se acelere y luego que se creen realmente dentro de la atención primaria un que el médico de familia sea capaz de poder dar respuesta a las necesidades que están que tienen estas pacientes en concreto y en lo que respecta al tema de qué hacen otros países pues mira qué hacen otros países la verdad que es bastante defrago un poco hay algún país que no está mal quizás Inglaterra Reino Unido está bastante la cosa parece que van trabajando bastante pero por ejemplo Alemania Francia incluso Estados Unidos tienen poco conocimiento de la enfermedad de hecho aún no se están haciendo estudios como el que vamos a hacer nosotros podemos decir de manera orgullosa que somos pioneros en un estudio sobre el COVID persistente y lo que importa es yo creo que que no tenemos así menos reunido que yo creo que sí que podría tener podría ser referente para nosotros porque creo que están haciendo las cosas tienen unas guías más o menos o sea que te van marcando un poco de lo que hay que hacer creo que hay desde lo que son las instituciones existe ya una sensibilidad sobre la enfermedad importante desconozco un poco otros países pero bueno yo por lo que veo son donde más veo que están moviendo o están trabajando en el tema de COVID persistente sobre todo centrado en el paciente centrado en el paciente la sensación que he tenido en todas las entrevistas que he hecho que he hecho cinco entrevistas a pacientes he dicho visto mucha diversidad por un lado mucha diversidad hay casos muy diversos hay casos la mayoría son casos muy largos y hay casos que la la realidad del día a día hay gente que lo vive muy mal he visto gente que convive con ello pero también he visto casos de una dureza increíble y por tanto creo que hay que ser muy conscientes de que el COVID persistente va a necesitar un abordaje global del sistema sanitario que hay que comunidades plurifuncionales y pluri aquí aquí en la unidad que tenemos nosotros intervienen evidentemente infectólogos internistas neuro o sea rehabilitadores físicos rehabilitadores neuro logopedas o sea eso que comenta Joan Carlos intentar una visión multidisciplinar porque claro la variabilidad de síntomas es tan grande que cada paciente va a necesitar un tratamiento muy personalizado muy personalizado más allá del tratamiento médico también un tratamiento rehabilitador en muchos casos eso es cierto se necesitan unidades multidisciplinares eso está clarísimo también eso generará que habrá un tipo de pacientes diferentes y quiero ayudar a plantear en esta en esta sesión que en la escuela de pacientes nos preocupa este tema vamos a hacer cosas estamos haciendo hemos hecho dos aulas abiertas un videochat cinco podcast y nuestra idea es la posibilidad de abrir un espacio un espacio de una ola abierta donde pacientes ayudan a pacientes un elemento más para facilitar el trabajo en este momento estamos en contacto con las asociaciones de COVID persistente Andalucía también he trabajado he hablado con COVID con gente con COVID persistente en el País Vasco o en o en Aragón nuestra idea es mantener una línea abierta en ese sentido y espero que podamos seguirlo y podamos mantener una un planteamiento abierto a que esta este síndrome post-COVID este COVID persistente sea tenga una buena entrada en la escuela de pacientes digo ya lo hemos tenido en varias sesiones pero seguiremos en ello y esperamos con Francisco con tu colaboración para poder mantener una una idea en ese sentido y hay una última pregunta si te parece Marta pregunta ¿hay algún tratamiento que permita estimular el nervio vago para que los que tenemos síntomas de disautonomía? Buena pregunta eso realmente es un síntoma bastante es buena pregunta a día de hoy hacer una respuesta habría que mirar el caso caso por caso ¿vale? porque la disautonomía puede ser desde que tenga gastroparesia por ejemplo que no haga bien la digestión a que tenga hipotensión a mareo a sudores o sea claro hay que mirar síntoma por síntoma ¿vale? tratamiento como tal la disautonomía que digas está toda la disautonomía específicamente así no eso no existe a día de hoy hay que tratar síntoma por síntoma porque la disautonomía es un conjunto de síntomas muy variables digestivos otros cardiovasculares ¿no? por ejemplo la taquicardia bradicardia ¿no? pacientes que se ponen de repente muy taquicárdicos en reposo eso es disautonomía y en cambio también es disautonomía un paciente que tiene diarrea ¿no? porque a nivel un tránsito intestinal muy acelerado eso es una disautonomía y se trata de manera diferente habría que saber el caso en concreto ¿vale? pues yo te agradezco Francisco esta sesión creo que ha sido una sesión muy interesante vuelvo a decir que abriremos un espacio en la escuela de pacientes permanente que pueda ayudar a esto hay una pregunta de Laura perdón dice ¿qué podemos hacer cuando tu médico de cabecera no cree en el COVID persistente? bueno es lo que explica un poquito lo que he intentado transmitir ¿no? que es necesario ¿no? que podamos transmitir el conocimiento que tenemos basado en por ejemplo cuando hagamos el estudio ¿no? los médicos a veces bueno los médicos es necesario eventualmente dar conocimiento basado en la evidencia científica y eso se basa en hacer ensayos clínicos ya sean un ensayo clínico o un estudio observacional ¿no? y conforme tenemos este conocimiento la misión del investigador es cuando tú tienes has comprobado con un ensayo con un estudio una hipótesis es transmitirla a tus compañeros médicos ¿no? en este caso desde las diferentes autonomías y las diferentes sociedades científicas lo que tenemos que hacer es informar a sus compañeros a los que creen o a los que no creen tanto en COVID persistente ¿no? y hacerles ver que realmente esta patología existe y que tiene unas causas orgánicas que es lo que vamos a demostrar por ejemplo con la esperanza COVID y que no pueda quedar duda porque se ha creado una evidencia científica basada en la investigación pero entiendo muchas veces esa sensación de de un poco de sensación de poco soporte por parte según de quien sanitario pero bueno muy bien mi misión es intentar que eso cambie hay una pregunta Isabel Roch que está en la sala si tiene noticias si el COVID persistente puede dar astenia cebrita lo da lo da lo puede dar lo puede dar siempre de todas formas como siempre como todo descartar otras patologías graves ¿vale? que te puedan producir estos síntomas eso es importantísimo hay que hacer un estudio de síndrome febril sin foco ¿no? de fiebre de rigen desconocido eso es lo primero lo principal y si evidentemente el COVID lo puede producir puede producir esa esa respuesta porque por lo que hemos explicado creo que la es una doctora la que lo pregunta si no me creo ¿no? lo que pregunta es una doctora porque es una enfermedad autoinmune lo que estamos hablando es una enfermedad autoinmune y hay muchas enfermedades autoinmunes que producen fiebre o febrícula el lupus lo produce por ejemplo ¿no? entonces sí que puede ser un síntoma y que sea el síntoma principal de un COVID persistente evidentemente pero siempre tenemos que descartar orígenes de foco de fiebre de origen desconocido ¿eh? que no se nos escape en otras cosas pues pues muchas gracias a todos muchas gracias Francisco por haber estado con nosotros gracias a todos voy a mirar un último vistazo al canal de YouTube si hay alguna otra pregunta no hay ninguna pregunta más pues muchísimas gracias a todos una sesión más mañana tenemos una sesión especial lo digo para todos y todas a las 7 de la tarde con Margarita del Val Margarita del Val es una investigadora del del CSIC impresionante buena amiga mía en la cual he compartido diversos artículos que hemos publicado conjuntamente en ese en este sentido va a dar una sesión hablando de vacunas y de inmunidad también le podremos preguntar cosas alrededor de del tema de la pandemia porque ella es una divulgadora fantástica y que vale la pena hablar con ella ella es una gran investigadora es viróloga trabaja en el centro superior de investigaciones científicas en el CSIC y es la persona que coordina la plataforma de de los diversos grupos científicos del CSIC en estos momentos por tanto una persona clave una persona fundamental una persona muy importante que vale la pena oír y que os invitaría que vengáis a oírla porque la disfrutaréis porque es una gran divulgadora es una gran profesional y que vale la pena oír el jueves tendremos una nueva sesión hablando de ejercicio físico y salud lo digo porque esta semana tocaremos una una enfermedad o un síndrome de enfermedades un tratamiento las vacunas y y por último un estilo de vida para mejorar nuestra nuestra situación personal de cada uno de nosotros y termino diciendo Elena Cole dice con el colectivo de pacientes no se han puesto en contacto la escuela de pacientes no sé si Elena no lo sé Elena Cole no sé si hola sí nada perdona gracias Joan me ha contestado ya el doctor Francisco simplemente era porque como antes nombrabas los colectivos de Andalucía de Aragón y de País Vasco te preguntaba en concreto por el colectivo de Madrid tengo directo con el colectivo de Madrid de hecho estoy pendiente de tener una reunión con ellos muy bien de todas formas Elena si tienes algún contacto que yo pueda contestar es decir yo voy a seguir haciendo contactos yo he hecho digo contactos porque porque los he visto en Twitter porque me han llamado porque me los han pasado y mi idea es contactar para poder hacer entrevistas y seguir un poco explorando la vivencia del COVID persistente en España claro es que me parece muy interesante esta escuela de pacientes y lo que ofrecéis entonces si me pasas por aquí abajo en el chat un contacto yo lo lo contacto vale vale estupendo gracias pues mil gracias gracias a todos y a todas disco de nuevo gracias esta semana tendremos tres sesiones mañana más y mañana con una gran profesional como es Margarita del Valle hasta mañana a todos y a todas espero veros mañana no me falléis mañana muchas gracias con mi gran amiga Margarita no me fallece no me fallece no me fallece no me fallece etc.